hay una hay una palabra importante de los dos después del pesaje no caos esta pelea huele no caos sí 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 claro por lo menos yo soy uno de los gozadores que que salgo a salgo a pelear salgo a pelear y cuando uno sale a pelear si no te noquean saben que tú lo vas a noquear eso es así te noqueas a andy ruiz no que me noquea que te no tú noqueas a andy ruiz no 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 seguro yo voy a agarrar ya no eso no no podremos decirlo con poseo el poseo está lleno de sorpresas que sentiste ahí de frente a frente el penúltimo caracán nada nada esto es una simulación de cuando vaya a tocar la campana la misma cosa todos los cubanos que van a estar bien haciéndote ahora me cubano latino que nada que todavía hay un bolsador cubano aquí que viene por los sueños los sueños dice dice andy que no el cuerpo no le para bola el cuerpo que no le para bola el peso pero siempre dice lo mismo tú crees que siempre le está parando él está acostumbrado creo desde mucho tiempo ya pelear con ese cuerpo y peor se ve en buenas condiciones para lo que es pero si él dice que no hay que creerle porque hasta ahora nadie lo ha noqueado nadie lo ha parado entonces si hay que creerle anoche antes de acostarte pensaste en esta pelea el domingo o todavía no has tenido tiempo para pensarla cómo se va a desarrollar el primer campanazo por uno habla toda la semana pero a veces cuando se pone la almohada de uno dice no solamente anoche pero ya desde que se firmó la pelea yo la he visto cómo se debe hacer cómo vamos a hacer y la victoria cómo va a ser y cómo va a ser la victoria no caos en casa no caos yo diría del 8 para abajo yo muchas gracias no tranquilo marquito patricio